bienvenidos bienvenidas queridos amigos y amigas de cinefilia veréis la película que vamos a reseñar hoy es el inicio del ciclo que le vamos a dedicar a uno de los directores míticos del cine un autor que no dejó indiferente a nadie y con un estilo personal que llegó a ser leyenda de este arte para poder adentrarnos en su figura me veo la obligación de reseñar primeramente esta película a la que no me duelen prendas de catalogarla como obra maestra ya que estamos hablando de la magnífica el tren film rodado en 1964 y dirigida por john frankenheimer pero curiosamente el ciclo que vamos a empezar no está dedicado al portentoso y controvertido director de queens sino al prodigioso arthur penn y como para empezar el ciclo de cine dedicado a un director empezamos por una cinta dirigida por otro pues porque como dice el dicho la grandeza de un hombre no se mide por sus triunfos obtenidos sino por sus fracasos superados y esta película titulada el tren entra dentro de los fracasos como director así que si quieres saber más de este hecho que mejor que adentrarte y ver esta vídeo reseña y consejo sincero de cine y ahora me van a permitir antes de empezar con la historia de esta producción que hablemos un poco de la trama una de las más audaces de todo el cine bélico que se hizo en los años 60 uno de esos film inmortales debido al guión por lo que es imprescindible llegar sin saber más de lo necesario y libre de spoiler por lo que podéis estar tranquilos porque como ya sabéis los más veteranos del canal aquí estáis libre de ellos ya que es una norma establecida en cinefilia pues lo dicho la película comienza con los maravillosos acordes de la melodía creada por maurichar una fotografía increíble realizada por waltich y turnier y la puesta en escena virtuosa de frankenheimer son sólo ver los primeros compases de la película que te llevan a entender que vas a estar delante de algo que se sale de lo común la película comienza en un gran museo donde se están guardando todas aquellas obras que se llaman arte degenerado pero que curiosamente el coronel bombardei admira este arte y lo protege pero pronto adivinamos por qué ese tipo de protección veréis bombardei tiene pensado llevárselos a alemania antes de que lleguen los aliados y liberen parís pero es entonces cuando la conservadora del museo se pone en contacto con la resistencia francesa con el fin de que el tesoro nacional no salga de francia así que el inspector ferroviario la vince miembro de la resistencia tiene que preparar un plan para que dicho tren no llegue a su destino y hasta aquí te voy a contar el resto de la trama tienes que verla tú es un film que te atrapa desde el minuto uno y llegas atrapado hasta el final una película llena de épica y de esa magia de unos hombres dando su vida por un bien mayor y ahora después de la trama vamos a volver a la producción de este film que es el que inicia el ciclo en el canal de arthur pen veréis el director fue contratado para realizar la película debido a sus dos primeros largometrajes el zurdo ópera prima del director rodada para la warner y es la que nos vamos a adelantar que va a ser la siguiente película del director en ser reseñada en el canal que es básicamente un western atípico al que vamos a dejar el desarrollo del mismo para la siguiente reseña pues bien este film es el que le abrió las puertas para la united artists para que realizara el film el milagro de anna sullivan película ganadora de dos oscar que le puso en el candelero que es uno de esos film referentes no solamente del director sino también de la época el caso que tras estos dos primeros film el estudio le dio la producción más importante que tenía entre manos una coproducción con francia e italia en donde iba a actuar la estrella del momento barth lancaster y ahora antes de adentrarnos sobre la producción de este film déjame un breve paréntesis para preguntarte si te gusta el cine si quieres conocer o recordar esas películas maravillosas que han hecho de este arte lo que es hoy en día si es así porque no te suscribes a cinefilia toda la semana subimos dos reseñas de cine clásico e independiente de todos los géneros y de todas las épocas donde te damos a conocer esas maravillosas obras que hacen de ese día aburrido que no sabes qué ver una velada fantástica de cine así que no lo pienses más y dale al botón y a la campanita y forma parte de nuestra familia de cinefilos y bueno como estábamos diciendo el caso es que con el actor fichado y tras tres días de rodaje barth lancaster pidió al estudio que despidieran al director o él se marchaba y abandonaba la producción gran parte de los problemas venían por el enfoque filosófico del film que quería otorgarle pen a la trama en donde se marcaba la relación del personaje principal con el arte el caso es que lancaster venía de rodar gato pardo con visconti y fue un rotundo fracaso por lo que no quería verse otra vez envuelto en una película de autor que le encasillara en las malas taquillas por lo que pidió este ultimátum a la united artist al final el estudio tomó partido por el actor y despidió arthur pen siendo una mancha oscura en su currículum justo cuando empezaba el caso y permítanme que me desvíe un segundo de la producción de esta cinta es que el bueno de pen dos años después rodaría una de las obras cumbres del cine la prodigiosa jauría humana y es por eso por lo que empiezo con aquella frase de superación personal con el ejemplo de este maravilloso director y ahora sí volvemos a la reseña que nos ocupa que es el tren lancaster propuso como director a frankenheimer con el que ya había trabajado en dos films anteriores jóvenes salvajes y el hombre de alcatraz el caso que cuando llegó la united artist a contratar al director este sabiendo de la necesidad y la urgencia por parte del estudio propuso unas cláusulas bastantes extremas la primera era el control total de la película y sobre todo del montaje final del film por otro lado que los póster promocionales así como en la cartela principal de la película tenía que aparecer que era una película obra suya siendo una cláusula innegociable así que el título fue john frankenheimer's the train al ser una coproducción con francia necesitaban tener a un director francés pues dijo que éste no podía pisar el set de rodaje y por último la petición más de prima dona que conozco junto con su salario íntegro total exigió además un ferrari ahí queda la cosa pero quiero dejar una cosa clara vale las exigencias van desde lo normal hasta lo extravagante pero es que john frankenheimer se lo merece y se ganó hasta el último céntimo de dólar que se llevó por esta película además hasta el último tornillo del ferrari que le compraron porque hay que decir que hace un trabajo soberbio porque el caso es que frankenheimer le dio un enfoque totalmente diferente a la obra no quería hacer nada de lo que su amigo arthur penn había planteado el bueno de john vio una película de acción pura una aventura que ocurría en un lugar tan angosto como era un tren por lo que resultó ser un reto totalmente imaginativo para captar toda la atención que tiene este maravilloso film con algo tan extraño como es un tren de mercancías el resultado de la cinta es una película memorable una de esas obras bélicas de una época en la que estaban realizándose quizá las mejores películas sobre la segunda guerra mundial pienso que quizá estas películas son mejores porque el tiempo le da una perspectiva que por ejemplo las películas de los años 40 y 50 no tenían y es que en este film frankenheimer muestra su maestría fílmica demostrando que a pesar de su carácter y de sus petaciones estrambólicas era el director ideal para esta cinta creando una joya de cine universal que hoy en día ha quedado como obra maestra del género por otro lado está el artífice del cambio el señor bar lancaster que se volcó para dar vida a paul la vinge el compromiso del actor era total con la película un ejemplo es que puso en peligro su integridad física al prescindir de dobles de acción en una representación simplemente memorable y por último el blanco y negro que reina como una reminiscencia del pasado que iba claudicando poco a poco por el color pero que le da ese aspecto documental al que le sienta como un traje perfecto a esta cinta y bueno ya vamos a ir dando por terminada esta curiosa película del ciclo de pen que hay que decir que realmente es una película de frankenheimer pero teníamos que empezar por esta película ya que marca mucho la trayectoria del director al que los estudios no trataron nada bien así que dentro de un par de días sí que nos vamos a meter de lleno con su ópera prima el zurdo que además de esta reseña creerme que es un consejo de cine porque es una película única en una concepción atropellada que dio como resultado una de las mejores películas del western pero bueno eso será otra historia y para empezar con ella para empezar con la siguiente película pues antes tengo que terminar con esta así que déjenme que os recuerde que nunca me despido sin dos deseos el primero es que seas inmensamente feliz y el segundo como no puede ser de otra forma que vivas el cine